Música Muy buenas! Te estoy conviciendo yo y se me va. Me siento bien. Vale, no puedo ir a más de tres veces. Esa pregunta me preocupa profundamente, como es su origen. Es difícil de mirar a ese hombre en el Empire. Pero es más difícil imaginarlo como Lucien. Bienvenidos a Mind the Game. Bienvenidos a Final Fantasy XV. Bienvenidos al capítulo 4 que empezamos hoy. Nos hemos encontrado... Pero... No me van a dar. Pero ya sé yo llegar hasta allí. Vale, ese sabio. Tengo uno. Y él es nada más que un viejo 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 a mí. Ha! Hace el dedo en la cabeza ahí. No, no, no. No, 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 no. Tengo que mirar a nuestra cara todo el camino. Que... Estamos yendo a un sitio nuevo? ¿Dónde estoy yendo? No me dejan... No me dejan... Cuando estoy en manual, no me dejan sacar el mapa. No. No. Mola eso, mola eso. Mola eso, me mola todo. Me la ha frenado solo, osea que no me va a dejar chocarme. Bueno, que nos hemos encontrado al Ardín este. Que nos dice que nos va a llevar hasta Titán. Que por eso tenemos nosotros jaquecas. Así que vamos a ir a por Titán. Vale, pero quiero aparcar, ¿sabes? No quiero que me dejes el coche en mitad de la carretera Vamos a acampar con este Está centrado en él, vaya donde vaya a asimilar la experiencia de guardar, qué remedio Sí, el juego entero es un road trip Bueno, los mil de experiencia que ganamos el último día, ¿no? Con este señor aquí, creo que es la primera vez que acampamos con alguien más Podía haberme aprovechado cuando estaba Iris a acampar con ella a ver qué tal era Te ha entregado el silbato de reclamo, con él podéis atraer a los monstruos y bestias cercanos R2 más menudo de campo, usar reclamo Aquí tengo usar reclamo, vale, guay Me parece muy niña ahí Ahora vuelvo a tener barra de estas, qué mierda Vamos a ver si con esta tienda he hablado ¿Qué me vendes? Ya tengo Sile, 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 sile Aquí hay un parque nole Aumenta el espíritu del portador Aumenta la magia del portador Nah Porque a lo mejor a una de esas la ganan a una cacería O la encuentro por algún lado o algo Así que por ahora Vamos a pasar No, eso es para mí una lata ¿Cuáles son los carteles de la puerta? American Express parece Y si, es American Express tal cual Y es lo que está en baja resolución Está aquí, vale, ¿qué me vende usted? No lo sé No No Ah, pues sí que había estado aquí Porque aquí había comprado lo del Final 9 Pues nada ¿Qué me dice usted? Ajá Sí, sí O sea que vamos a entrar en una parte lineal de la historia No creo que dure mucho O sea, enseguida seguro que volvemos a tener la libertad de ir a Por tomates y esas mierdas Al puesto fronterizo Seguro que nos reciben bien Nuestro nuevo objetivo No sé lo que me está indicando A 1,5 kilómetros ¿Es a dónde vamos a ir de verdad? O sea O sea O sea, se supone que Titán está sujetando un meteorito que cayó a la tierra O sea, imagínate el meteorito del Final 7 Y sale una pedazo de invocación y lo para Es muy interesante todo No, no No, no lo he tomado No todos los días Te vas a ir cerca y personal Con el Archean Yo me llamo si me fallo la foto Hablado como un verdadero fotógrafo Como ellos dicen Es mejor intentar y fallar Que nunca intentar Mira tú Bueno, ellos dicen eso No yo Mira que sitios más bonitos estamos yendo O sea que No sé si es eso O algún sitio por aquí Se supone ¿Puedes tomar el aire? Bueno, no veo por qué no deberían Incluso si no pudieran Estarían bien Sí, los ojos de Iggy no son tan malos ¿Oh? ¿En serio? Sí, mi visión es posible Sin los lentes correctivos ¿Entonces por qué no Llegarlos a veces? Bueno No lo entiendes, ¿eh? Ignis le gusta su mundo Para ser cristal clear En realidad Nunca he sido uno Para la ambigüedad Ah Creo que me entiendo La foto ahora Como regaderas La cosa es Que Que eso Que se supone que estoy Titán aguantando un meteorito Todo el puto día No lo rechacen Nada Sino que se quede aguantándolo Todo el puto día Aquí es donde vinimos Una vez Sí Aquí es donde vinimos una vez Se está moviendo el coche Se está moviendo el coche Pero no venir sin gasolina Imagínate que te quedas Sin gasolina por aquí A ver qué mierdas haces No es mal que el coche Se conduce solo Que eso lo tengo que acelerar Porque vamos Hostia, que vaya carretera No se vio un carajo Con la bajada Ay, ay, ay Oh Hasta aquí, ¿no? Cosas que quería mirar A ver si los pH Sí me dan Sí me dan Sí, 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 sí Que estaba pendiente De coger esta Que me da pH Salusa del coro espectral Incluso a lo mejor Me da para esta otra No son 24 Vale Mira que hay algo que coger Un ultra elixir Vale Pues nada Parece que puede que Por aquí andando ya Sí, son muy cachongas Parecen costillas Estas columnas que hay Con los árboles y tal Uy, qué vista Se nos está abriendo El meteorito Ah, directamente hay otro arma Aquí Al aire libre Pues nada La cogemos Será la 3 o la 5 O otra Van en el orden Que le sale de los huevos Lasca Pero siguen pasando cosas Todavía no puedo A tomar por culo Tengo que darle a tope Darle a tope Arriba Bueno Un cuté Nada del otro mundo La verdad Pero bueno Ahí está el puto titán Sí que va a ser grande Sí Uy, tiene piedras clavadas En el ojo y en el hombro Un hombro Pecho Hostia puta Sí que impresiona o sea que estamos solos gladiolus y yo o sea gladiolus se ha tirado por mí a salvarme de verdad es el único que me quiere los demás al fijaos que hace tanto calor que se distorsiona el fondo han puesto hay un seder de distorsión es muy difícil eso se puede hacer directamente en fragmentos bueno perdonad que se me va la pince de os hablo en técnico don't rush off on your own vale que otra cosa quería mirar la el arma nueva claro el arma nueva o nuevo no sé cómo se dice venga no llevo ninguna del coro espectral hostia tiene muy buena del rey a poledaro del místico que se batió junto al oráculo no sólo por el bien de su pueblo sino por el mundo entero brinda estados beneficiosos tras ejecutar un ataque especial tiene más 150 de vida más 20 de velocidad y más 30 de fuerza me baja la vida máxima no pinta mal está lasca es un aumento la pruebo quería mirar en el menú general también es la quinta pues la tercera seguimos teniendo pendiente lo mismo es opcional tengo que buscarla agua y pilla a ver qué más tenemos acá aquí como para no pilla fuego las llamaradas se infligen el estado combustión y provocan la pérdida paulatina de vitalidad se ha quemado él que gilipollas que tiene pinta de que esto les va a dar bastante con armas rápidas dónde estás tío alguien más ya deja el combo deja el combo chico mira que había más de fuego hemos llegado al máximo pues vamos a hacer la magia y cojo lo demás a ver claro que voy a hacer magia de fuego pues por tener magia de fuego por ahí que no la voy a usar ahora mismo evidentemente venga fuego a tope te voy a meter un poquito de frío un poquito de hierro o para ahora mismo yo voy piro plus por tres venga vamos a ver qué podemos meter tesoros de estos que no valgan para cornamenta de anac o de esto que tengo mucho pata de quilópodo venga tira te subo la pata de quilópodo aquí que me das una magia más con debilitación y tal venga pues hecho conjura almacena y pilla más guay y por aquí hay algún ítem o algo me puedo tirar lo queréis comprobar si me deja no, no me deja vale yo lo intento con dos pelotas imagínate que de repente me dice nada ala vuelve a cargar partidas que te has cargado todo ey esta es de electro guay pues electro si que lo voy a hacer hostia este sitio coges magia ahí de puta madre magia rayato pero claro lo que no creo que encontremos es hielo pero le voy a meter un poquito de fuego y a ver que le puedo meter que tengamos por aquí moneda antigua no me apetece pezuña de bicornio venga todas venga todas no, me voy a quedar con una por si acaso siempre hay que quedarse con uno de los objetos por si acaso hace falta justo ese objeto en alguna cosa almacenar llevo puesto un hielo que me puede venir bien en este sitio lo mismo les hace daño ala sigue pillando o sea que aquí lo que en este camino alternativo ey me dejo un camino alternativo antes o estoy haciéndolo mal ah desde aquí es donde me he caído no no me dejo es que estoy yendo hacia adelante vale cuidado con esas llamas ey hay un objeto pero hay fuego también voy a ver como lo cojo pulmón ah plumón 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 me van dando no sé para qué sirven estas metas intermediarias ni siquiera sé para qué tengo meta no debería tener meta debería ir investigando el sitio si no lo conozco uy casi llego a tope en el siguiente me vuelvo a hacer magia ya y aquí que vale la típica de hecho en un sitio de fuego y por uno muy o sea en una montaña de estas de fuego andar por una ladera así de lado me recuerda a bastantes juegos el último que he jugado que tenía esto era el Ni no Kuni si pues anda que como te de un baile y te quedas de ahí no le está pasando bien este muchacho a ver si llega al final pues no la madre que me parió no me deja uy va no es ni me atravesa ese dedo que mierdas es esto cuidado vale bueno sigue el sendero pero ahora le puedo mirar no está ahí está puesto en punto total que tú no le puedes ver tanto menos si estás tirada en el suelo que entonces la cámara se pone en un punto clave un elixir este que es de fuego vale no puedo llevar más fuego pero si puedo hacer más fuego entonces nada pues a lo nuestro vial libre fuego a tope y objeto a ver que se me ocurre echarle a esto vamos a echar unas escamas de no sé qué hostias 5 de esto venga piro plus 2 por 5 pues vale almacena almacena ala sigue asimilando de fuego va a haber muchos pero veo que también hay unos cuantos rayitos por ahí guay mira ahí sí que me ha dejado resbalarme según iba corriendo no comentando los chocobos bueno viejo no estoy enfermo de tu huyendo calma la mierda salga salga de mi espalda ¿es un hombre de sangre roja o no? hostia si, si, soy, soy anda que este me pega todavía asimilando 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 Guardo al rey con nuestras vidas Esa es la forma que siempre ha sido Yo he embracido mi actitud Y tomo orgullo en ella Cuando no te concentro Yo me concentro para ti Es mi trabajo, así que déjame hacerlo, ¿vale? Vale Las palabras de Gladiolus Inspiran la determinación de Noctis Me recuerdan Dertelo de la determinación Y su fuerza aumenta un 50% temporalmente Toma ya Estoy en estado exaltado No ha explotado la batería en este sitio tan caliente No es un Samsung Ya los veo, ya Lo que me faltaba Vale Así que esto es lo que tenemos Esto que es fuego Pues seguimos cogiendo fuego Objeto No vayas por mitad del fuego, gilipollas Lo que te quemas Si es que pareces tonto Mucho dar charlitas Pero eres un poco retrasado ¿Qué dice? ¿Qué hago? Espera Me sobran las de Electro, ¿verdad? Déjame equipármelas Ya Vale, ahora Me voy a coger esto No, 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 no Esto es lo que yo quería hacer A tomar por culo No, 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 no Lo que haces Sobrevive a la furia del titán Sobrevive a la furia del titán Guardia. Toma ya. Pero la misión está bien. Ah, la misión es gladiolus. Vale. Yo no me veo tan mal de nivel contra este bicho. Hoy me estoy flipando, pero claro. Hostia, puta. Hombre, a ver, la verdad es que un poquito grandecito sí que es, pero no me está haciendo mucho daño. Se controla bastante bien el tío. Pero sí que me está dejando en plan... No, no me deja. Vale. Y ahora qué? Vale, automáticamente sin dar a ningún botón, hay muchos. Bueno. No, 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 paramos, no paramos. Ahora la cámara está fija. Para que vea cómo me persigue. Corre, 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 corre. Contraataca. O sea, que ahora sí que vamos a atacar, ¿no? Por cierto, os doy cuenta de que no tengo equipada una espada, ¿verdad? Y ahora son cútes. O ahora son cutes. ¿Para son cutes? ¿Vamos a luchar en serio? Toma ya Destroza el brazo, pues lo destrozamos ¿Dónde está el brazo? Ah, mira, tengo ahí de otras maneras Vamos a ver ¿Dónde me enfoco? Ahí, nivel no se sabe, ¿no? Vamos a ver, enfocame el brazo Ahí Hostias ¿Qué le hago ya a este señor? ¡Ay! El que no está es Gladiolus No he perdido a Gladiolus A ese se le estoy haciendo algo de daño, ¿no? En algún momento Bueno Era aguantar un rato hasta que vinieran estos, ¿no? Tenemos fiesta ¿Con qué le hago más daño? A lo mejor con esto Con esto además absorbo cosas No, no quería hacer eso La verdad Y gasta dos para hacer esta mierda Anda, que vaya huevos que menos Vamos Vamos Hostia Están pudiendo con él Ya puedes ejecutar tu habilidad especial No voy a espectral Esto es otra cosa Ah, es el coro espectral Hacerlo con su método El indicador de coro espectral restante Pero ejecuta una ofensiva Bla, bla, bla ¿Vale? Se me ha llenado, ¿eh? Y están esperando siempre que lo usen esta Como primer sitio, ¿no? Aunque yo ya la he usado Ah, ¿qué ojones? Y es que luego hay que dar al botón Lo voy dando con todas las armas espectrales Que he encontrado Pero por lo que se ve No, no Pero céntrate en el puto titán A mí no me vengas con tonterías A mí los otros me las sudan Pero al titán, ¿eh? No me vengas con chorrada Si está moviendo el brazo Tampoco se ve mucho Un pedazo de lanceros Vamos a quitarnos los de encima Que si alguien se tiene que cargar al bicho este Tengo que ser yo Y de hecho A todos estos de aquí A lo mejor les hago uno así Y no me los cargo a varios Huevos ya ¿Cuántos bichos de estos me van a venir? Bueno, así una nomás experiencia, oye A ver si me hago amigo de titán Salvándole a estos gilipollas Que yo venía a hablar contigo, ¿eh? Te has puesto tú un poco tonto Estás probando mi fuerza o algo Pero el que se ha puesto un poquito tonto eres tú A ver, ¿dónde me quedan lanceros? Ahí Bueno, que si te tengo que seguir dando te doy Pero prefería venir a por los lanceros No hemos hecho nada Y creo que yo tampoco Pero aquí tengo lanceros Venga Me dedico a esto Bueno, creo que él también se arregla bien Bueno, aquí es tan grande que está atravesando cosas Es una pena porque un pelín más sólido sería súper impresionante Esto es muy impresionante Pero sí que es verdad que hay veces que he echado pelín a perder esto Y ni si pronto cuentan con viales de hielo plus Incluso junto a ellos suministran su atidón Para que sea vulnerable y poder lanzar el nocturo Más de tres No sé qué era eso Pero me estoy Me voy a Porque tengo puesto electro Y yo aquí me puedo poner Tengo un hoyo también de hielo Incluso más de tres Veintitrés mil quinientos con todo el grupo Yo te puedo tirar uno de estos A ver qué te parece Y tengo cuenta atrás Ahora mismo Está conseguido Vale Me dan cinco ph más Para conseguir esto Toma todos hielos a la vez Le corta un brazo Pero que sigue vivo Yo no sé por qué le dais porra a acabar No vibra mucho el mando Nos pasamos de tiempo Pero igual como entendréis No voy a cortar esto Hablado por Luna Freya ¿Ella? ¿Él? ¿Es? ¿Por qué? Esa fue Luna ¿Tienes que hablaste con ella? ¿Eso es por qué? Toma ya, cae en todas las naves Es este momento del bicho desapareciendo Y cae en todas las naves Es como para película ¿No? Como para video pre-renderizado Ahí en plan guay Y lo han dejado todo en el motor Y casi en elipse Casi no te lo enseñan Es una pena Porque la idea es súper buena Imagínate un vídeo ahí Del coloso Haciendo ese mierda Y todas las naves cayendo Hechos con la calidad de la peli Tomas imperiales Si me la suda Anda Que vienes con una nave imperial Casi no lo sospechábamos You hear It occurs to me I never formally introduced myself Izinia Arden Izinia Imperial Chancellor At your service And more importantly To your aid I guarantee Your safe passage Though you're always welcome To take your chances Down there Noctis ha sido agraciado con el fulgor de Titán Y ahora aporta su marca O sea que le vamos a poder invocar No explica cómo ¿Vale? Marca de Titán por uno Ha subido la afición de fotografía Ahora tenemos la técnica instantánea agrupada en apuros Y me vendrán a las fotitos ¿Alguna guay de Titán? A ver esta Me la voy a quedar porque es que es única Y esta también es única Y esta con la vacía atrás es bonita Si hay falta le quito la otra que tenga de él Que la tenía solo por tener Ya va teniendo nivel 8 de fotografía La verdad es que los niveles crecen exponencialmente Cada vez es más difícil llegar al siguiente Pero son 10 así que tampoco debería quedar mucho Hoy será el capítulo 4 entero Capítulo 5 Nubes negras Cuando todo parecía perdido Ardyn tiende la mano a Noctis y su séquito Y los salva de morir sepultados en la vacía de Cautles Sin embargo ya ha pasado el peligro No tardan en darse cuenta De que las cosas no han hecho más que empeorar Ya que han perdido el regalia en la escaramuza Y el imperio ha estrechado el cerco de la zona ¡Oh! ¡Oh! No tengo regalia ¿Qué voy a hacer? Ir en Chocobo por la vida Le pido otro regalia distinto a... Pues menos mal que no he gastado dinero en pegatinas y enchorradas Lo mismo luego lo recuperamos Varios días después Varios días después High Commander Ravis Noxlare issued the following statement Regarding the Imperial blockades across the region We believe the insurgents behind this citadel attack Have taken refuge in disguise The blockades shall help us root out the criminals I realize the inconvenience imposed upon the citizenry But we must each do our part For the good of all The High Commander also stressed The Imperial Army would continue its recovery efforts In the Crown City The frequent quakes which rocked the Disky and Queen regions In recent days have finally quieted In response, the Empire provided the following comment The cause of the tremors was the Archean Who had awakened in a fit of rage The Imperial Army took swift action And laid the unruly giant to rest Thus averting disaster Eyewitness reports confirmed Titan has disappeared from the Disk of Cossus I still can't believe it I mean, shouldn't the car have turned up by now? We should wait until Cindy's done asking around the local garages before we despair Let's not fool ourselves The Empire has it Las funciones del regalia no estarán disponibles mientras esté en paradero desconocido Then maybe we could ask Arden to help us out again, right? The Imperial Chancellor He represents a problem, not a solution So, where does that leave us? Stranded Awaiting word from Hammerhead In the meantime, we'll have to hope it Look, it's Umbra Who is Umbra? Ah 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 Vale No lo voy a hacer Porque ya se nos va el capítulo de Madrid Y esto forma parte del capítulo 5 Así que con tener todo el capítulo 4 enter en un vídeo me parece que ya es suficiente Pero bueno, se pone la cosa muy interesante a nivel de historia No voy a hacer misiones secundarias mientras no tenga el regalia Pero me imagino que para ir a un sitio de estos ahora no me puede transportar Y tendré que hacer cosas de la hostia No creo que tarde mucho en volverme a dar el coche Así que seguiremos un poquito más con la historia Por lo menos hasta recuperar el coche Y yo que sé Luego ya veremos que opciones se nos abren o que cosas Aquí podría seguir mirando lo de los Mira voy a buscar Es una de las cosas que te buscar Ya que estoy por aquí por las chocoverizas y todo esto Buscar una vez que has obtenido una mierda de esas de pera Como se le cambia el Bueno es que no puedo llamar los chocos Pero no los estoy alquilados Para ver que no se cambiase solo En fin, todas estas dudas y muchas más Serán resueltas en los próximos capítulos de Final Fantasy XV Seguimos en Mind the Game Hasta pronto ¡Qué pasada!